hay un refrán que dice que hay que estar vivo para ver cosas señores leonel fernández en una actividad le pregunta a un cyber robot robot muy muy parecido muy human alike como dicen le pregunta sobre república dominicana y sobre los tres últimos años de cómo 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 se ha comportado o se ha desarrollado el país en los últimos tres años tomando en cuenta que los últimos tres años coinciden directamente con el periodo de gobierno de luis abinader me parece muy visible que la intención de leonel era hacer una pregunta cuya respuesta pudiese ser utilizada políticamente porque de otra manera no veo el énfasis que pone leonel fernández al preguntarle a este robot sobre los tres años los últimos tres años y para sorpresa del expresidente el robot le responde que en los últimos tres años república dominicana ha experimentado un desarrollo macroeconómico que ha experimentado un desarrollo en la en la en la educación y que si las cosas siguen cómo van estos cuatro años serán cuatro años de desarrollo cuatro años espléndidos para república dominicana increíble fue por lana y salió trasquilado con esa frase podemos resumir el papelazo que hizo leonel fernández a quien no le quedó más remedio que darle las gracias al robot yo me quedé esperando a que el presidente fernández manejara la respuesta del robot de otra manera pero ahí lo dejó quizás para no no como se dice no tocar fondo para no tocar fondo hubiese sido más simple si el presidente fernández le pregunta al bendito robot en cuestión sobre república dominicana en sentido amplio que como 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 el ve el país el país en adelante preguntarle por su cine preguntarle qué sé yo por su música que se conoce a juan luis guerra bla 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 pero no leonel tenía que irse a lo político la política lo contamina todo sigan haciendo caso a granche y a su hegemonía cultural sigan sigan porque pregúntale qué te parece el desarrollo de república dominicana en sentido amplio inmediatamente después de la caída del dictador ya simple ahora señores ese robot ese cyborg respondió con una lucidez que a veces uno puede comprender a quienes ciegamente entienden y llegará un día en el cual las máquinas tengan el equivalente a la conciencia tengan el equivalente al alma humana particularmente yo sostengo que eso es imposible lo veo como una quimera que entre otras cosas tienen como 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 principio base la soberbia la soberbia de quienes entienden que el ser humano con su expertisio con su conocimiento ya está preparado para crear a dios mientras tanto aquí en la tierra este robot con su respuesta le hace pasar tremendo papelazo a leonel fernández y si usted lo duda acá le desolvido en los últimos tres años la república dominicana ha hecho tremendo estrategias en económica development improved infrastructure and increased access to education and has been one of the fastest growing economies in latin america and the caribbean it's an inspiring example of what can be achieved when a country works together to create a brighter future thank you i can't wait to see how your beautiful country will be in 40 years les tengo una muy buena noticia de farmacia medicare gbc ya tiene su app vayan a google play a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicare gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicare gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don con tan solo en 20 pesitos de pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lote don señores tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la george washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno con charina hernández quien le dará todos los detalles ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar señores tenemos nuevo proyecto la quinta pata suscríbanse ahora mismo en la quinta pata con edwin cruz jose maracayo fernando gonzález y mario herrera la quinta pata es lo nuevo de resorte media pero para que sepan de qué va la quinta pata vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal el doctor baiter el colombiano este dice que la fruta es una mierda que es una mierda que es una mierda y que me encanta la fruta y pero en qué sentido lo dice lo dice en el sentido de que la fruta tiene demasiada fructosa por eso se llama fruta porque viene de la palabra fructosa que no es otra cosa más que un azúcar obviamente que si tú quieres rebajar es un error que tú en la mañana tengas un desayuno de fruta porque porque cuando tú te despiertas después de ocho o nueve horas de ayuno el cortisol de tu cuerpo está en su punto máximo y el cortisol hace que tengas más rápido la acumulación de grasa y si la juntas con la glucosa la fructosa de la fruta pues obviamente no vas a reducir tu porcentaje de grasa al contrario vas a aumentar la la grasa porque tu pico de insulina se va a elevar perfecto dice que es una mierda entonces tiene razón en ese sentido es una mierda en ese sentido pero lo que ellos no dicen es que la fruta no es una mierda en el otro sentido por ejemplo dos casos de frutas que a mí me encantan la sandía que me dijiste que tu mamá la consumía mi madre consume mucho sandía la sandía es una cantidad es una fuente grande de vitamina b6 y b12 por ponerte un ejemplo y tiene una una cosa tiene un antioxidante que muy pocas frutas tienen se llama lipopeno es un antioxidante muy poderoso sumamente poderoso para qué ayuda un antioxidante para que las células de nuestro cuerpo no se oxiden no se mueran no se maltraten entonces eso hace que tú tengas salud en tus células y por consiguiente vas a tener salud ok pero la sandía tiene fructosa tiene fructosa es recomendable que una persona coma sandía todos los días no no todos los días y mucho menos en la mañana ya traten de porque lo que te estoy diciendo porque en las mañanas cuando tú te despiertas tu cortisol está en su punto máximo ya pasando medio día ya el cortisol empieza a bajar que te recomienda dos veces a la semana un pedazo de sandía si yo por lo menos como dos veces o tres hay el otro ejemplo era la lechosa también por ejemplo la lechosa es muy rica en fibra ayuda a la gente que está estreñida como como usted usted sufre de estreñimiento lleva dos días sin hacer del baño desde que usted se despierta coma lechosa durante dos días y va a ver cómo usted va a ir al baño y usted va a descansar de una forma increíble entonces la lechosa tiene fibra tiene agua y tiene vitamina c el maestro Juan Carlos Simó nos recomienda los jugos de fruta de fruta por tú lo recomiendas los jugos no como como fruta no porque la fruta al molerla entra en un proceso donde ya la fibra se va donde hay muchísimas situaciones que ya no entra digamos la fruta de forma más digamos más natural y más si tú la combinas con miel por ejemplo o le echas estevia o lo que tú quieras ya no va a ser tan sano pero sí así en trozos es perfecto en una variedad de frutas tú le recomiendas a una persona que todos los días coman una porción de fruta diferente sí puede ser que sí en cantidades mínimas no te vas a acabar una lechosa de dos libras verdad o una sandía de 20 obviamente pero que tú tengas una variedad por ejemplo de kiwi el kiwi señores también es un una fruta muy 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 antioxidante y lo que nosotros buscamos para tener salud es o evitar la oxidación de las células porque eso es lo que te envejece eso es lo que te enferma y los antioxidantes restan contrarrestan esa oxidación de la célula entonces cómo le van a poder llamar a la fruta mierda si tiene todas estas vitaminas y tiene todos estos antioxidantes pues no es mierda evidentemente va a ser mierda para bajar de peso eso sí evidentemente ellos no recomiendan comer fruta todos los días aunque sea aunque sea el doctor beiter te dice tajantemente eso eso tíralo avienta los guineos avienta la lechosa que eso es una mierda que el ser humano nunca en su vida debería de consumir yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo por una razón sencilla la fruta la fruta como verdad vamos a hacer una vamos a repetir esto la fruta es fruto de la naturaleza la naturaleza mi hermano no se equivoca si edwin pero hay un punto la naturaleza no se equivoca pero las frutas son por temporadas y por eso por eso hay frutas hay que investigar eso eso investigarlo las frutas originalmente en la naturaleza se dan por temporada bueno por ejemplo el país depende de donde estés en méxico en méxico por ejemplo en colombia en perú en centro américa todo el año vas a ver lechosa todo el año aquí también entonces hay cierta dime una fruta que se dan el año el año entero pero o sea obviamente es por una manipulación humana por el mercado porque ya o sea ya ya todas las frutas la tenemos disponible el año entero ahora naturalmente las frutas tienen su temporada sí entonces como dice edwin que la naturaleza no se equivoca yo estoy hablando de esa bien pero lo que yo digo es que si la naturaleza no se equivoca y las frutas se dan por temporada es porque el ser humano no hay frutas que no no debería estar comiendo toda todo el año pero y aunque la subiera aunque la subiera explicando pero el doctor como el baiter el baiter colombiano que es una mierda de ahí a lo que tú digas que me que tú dices no no la fruta tú no te puedes comer todo el tiempo a papá papá a tú decir que es una mierda que no coman eso no hay diferencia grande él dice tajantemente que el guineo por ejemplo es una posición radical nunca coman guineo es lo peor porque está lleno de azúcar es verdad es verdad que el guineo tiene mucho azúcar el guineo maduro o el plátano en méxico el plátano maduro no es diferente el plátano y la banana la banana no el plátano maduro la banana a mí me encanta el plátano maduro la banana el guineo también pero tiene mucho potasio que también necesitan tus células para vivir bueno el potasio es fundamental para la célula para que la célula esté sana necesitas potasio tú ves los tenistas los tenistas están jugando como en guineo los tenistas están exhaustos como en su guineo para reponer porque tiene potasio pero no hay calorías tiene mucha glucosa tiene mucha azúcar pero si tú la estás de alguna manera no se dice quemando pero de alguna manera tú estás consumiendo esas calorías no importa pero si no es recomendable tampoco estar comiendo diario 20 lechosas diario sandía no pero no primero no es mierda aquí es la idea de la cabeza de que la fruta es mierda yo no considero mierda lo que saben lo que sí es mierda de verdad todos los productos procesados y eso nos encanta me incluyo a mí yo trato de evitarlo la pizza las papitas los chicharrones de bolsita de los de frito ley valga la cuña eso pero esos productos ultra procesados ultra procesados las salchichas los jamones los que eso sí es mierda eso sí te daña el cuerpo de una forma increíble por todo lo que le ponen para que ese producto tenga una vigencia en los en los freezers en los supermercados y no se les echa a perder todos los químicos los conservadores y todo lo que utiliza esa gente para que esos productos se puedan conservar dentro de una lata dentro de una fundita si hacen demasiado daño pero una fruta una fruta que sea natural una fruta que no sea inyectada genéticamente que no sea adulterada etcétera etcétera es sano porque tiene vitaminas tiene fibra tiene muchísimas otras nutrientes que el cuerpo necesita bueno vamos a tener que invitar a nuestro amigo juan carlos simón para verdad contrastar las informaciones hay que decir que juan carlos simón a neudi santo es cliente de juan carlos simón si yo lo conozco a neudi me lo presentó y tuvimos una con las recomendaciones que juan carlos simón le ha dado a neudi y a neudi la ha seguido al pie de la letra a neudi se ha salvado a neudi se quita la camisa y un tipo con músculo lo que pasa es que lo que pasa es que a neudi es su base de alimentación y su estrategia de decimos es comer pura carne es eliminar por completo tajantemente los carbohidratos y él lo dice así él lo dijo en el programa que estuvo con el youtuber que te dije un youtuber que cae juan carlos no elimina los carbohidratos si lo dice ahí hay un proceso de creo que son como tres o cuatro semanas o más bueno él dice algo así me vas a eliminar por completo radicalmente los carbohidratos y vas a poner pura carne carne grasa esa grasa de la misma y aguacate y y aguacate y aguacate y hay que seguir comiendo huevo y eso pero carbohidratos o sea arroz avena integrata eso te lo quita por rotunda hay que traerlo hay que traerlo vamos a hablar con el doctor bueno con el doctor no con el que es bueno con él con el experto en esta materia pero con el ayuno intermitente si funciona para los enfermos pero para poder sanar tu cuerpo para los que tienen una cierta condición si tú eres prediabético si vas tienes cáncer y ese tipo de cosas obviamente que funciona y funciona muy bien por ejemplo el cáncer lo primero a las células cancerígenas lo que más les gusta es nutriente fundamental y básico es el azúcar bien entonces por eso te lo eliminan para que no se sigan reproduciendo el diabético que necesita no tener alimentos ultraprocesados porque entonces vas a poder no te preocupes vamos a seguir la conversación bueno señores esto es la quinta pata jose maracayo edwin cruz fernando gonzález recuerden suscribirse darle a la campanita y comentar y y y y y y y y